En la clínica alta complejidad del Caribe de la ciudad de Bairupar, murió un hombre que recibió un impacto de arma de fuego en la zona toráxica, hecho sucedido en el municipio de Barrancas, La Guajira. Se trata de Abel Daniel Barbosa Padilla, quien ingresó al hospital Nuestra Señora del Pilar de Barrancas con una lesión, y luego fue remitido a la capital de Cesar, donde finalmente falleció. El hecho fue puesto en conocimiento a uniformados de la policía Guajira, quienes manifestaron haber conversado con la hermana de la víctima del hecho, quien señaló a su esposo de victimario. Este hecho de sangre se presentó en el barrio Pringa-Mosal. La señora dijo que su hermano, el herido, llegó a su residencia de forma agresiva. Posterior a esto, agarra un arma cortopunzante tipo cuchillo para agredir a sus hijos. Es cuando su pareja, el cuñado de la víctima, toma un arma de fuego y le causa la herida en el pecho, dijo un uniformado a CNC Noticias, Bairupar. No, él llegó, tenía ya dos días tomando y él llegó agresivo. No, él tampoco tuvo la culpa. El muchacho que le disparó en verdad no tiene la culpa. Entonces, forcejearon con el arma y lamentándolo mucho. Se le pegó a él que trabajaba con un cuñado, pintura. Oficio Mario, ¿te puede decir? Oficio Mario. Desde que nació su hijo, se dedicó a trabajar, pero más que unas veces se la dio tomando. Y se le pasó el trago, ¿no? Por el bebé de nosotros, porque él llegó a agredirme. No me gustó. Fui a la policía, entonces él pensó que el señor me acabó escondiendo. Ah, llegó a buscarte ya. El señor vive con una hermana de él. Entonces, pero no, las cosas no fueron así como él pensaba. Incluso él hablaba todo tranquilo. Desde que le metieron el tubo aquí, no habló más. Pero anteriormente él hablaba, él conversó conmigo, me dijo que... ¿Y te explicó lo que le ha pasado? Sí, él me dijo que él estaba muy tomado, que la culpa no la tiene nadie, que la teniera él por actuar así como había actuado.